Alumnos de la Universidad San Luis Gonzaga realizaron una manifestación en el frontis del rectorado. Ellos denunciaban que ingresaron a esta universidad el año pasado y hasta el momento no tienen su constancia de ingreso. Y esto los puede perjudicar porque para la universidad ellos no existen y estarían a punto de perder este siglo académico. Lo que queremos es la hoja de ruta y la constancia, lo cual no nos entregan porque supuestamente el rector que me llegó tendría que firmar. Y con esa resolución ir a la oga y recoger nuestra hoja de ruta y todo eso. Porque si no tenemos eso no estamos inscritos en este siglo, lo cual nos hace que perdamos el siglo o bien el año. Ustedes no estaban asistiendo clases durante casi 4 o 5 meses. Y no tienen una constancia de ingresos. No, no, no. Eso no tenemos. Tenemos la boleta de pago, todo eso. Incluso varios han sacado copia. Este problema solo son de algunos alumnos, ¿no? Todos. No, solo los de redistribución. Los del segundo examen ordinario. ¿Y en qué le exhortan las autoridades? Bueno, más que nada nosotros queremos que nos solucionen este problema porque eso en sí en sí nos está afectando mucho. ¿Cuál sería la causa? Perder el ciclo, perder el año y por las puras uno no ha comenzado a estudiar con ganas porque quiere superarse. Esa es una meta que uno quiere. ¿De qué facultades tú? Economía. Economía. Bueno, vamos a conversar con otros alumnos a quienes nos presentan también hoy el día de hoy frente al rectorado. Su situación es la misma. No tienes la constancia de ingresos. Bueno, de todos, muy buenos días. Estamos acá y la mayoría de mis compañeros que somos de redistribución 2015 todos reunidos debido a que el cronograma salió en febrero y aún no nos enteran los papeles. Nosotros nos hemos matriculado, sí salió un cronograma donde nos podíamos matricular, pero ahora nos dicen que eso no vale. ¿Por qué? Porque está firmado por el antiguo rector Torres Pincho y nos dicen que el doctor Gallegos, que es ahora el nuevo rector, nombrado por la SUNEDO, tiene que hacer un nuevo documento donde tiene que firmar y tiene que hacer una asamblea para que pueda salir nuestro cronograma para la entrega de constancias y también cronograma para examen médico. Pero lo que pasa es que el doctor Gallegos siempre, o nos está diciendo que va a hacer asamblea, va a hacer asamblea, pero ya estamos esperando muchos meses y no hacen nada. Y muchos de nosotros seguimos afectados porque prácticamente ya vamos a dar los, algunos hemos dado los parciales y ahora se nos vienen los segundos parciales y van a terminar las clases. Y nosotros no estamos registrados y prácticamente vamos a perder el ciclo debido a que no tenemos documentos, debido a que no se apuran y no nos entregan nuestros documentos. Prácticamente ustedes hoy día no existen para la universidad. Claro, prácticamente no estamos en la universidad. Por eso es que hemos venido a hacer el reclamo para que se pueda apurar en firmar el documento para que salgan nuestras constancias. Gracias. 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 Gracias.